...ese recurso de Valerón, Balón que mete al espacio y Juan Domínguez hace el empate a uno Con 37 años Valerón nos ha vuelto a regalar una joyita Por eso decíamos que a partir de que toqueó el balón Valerón, ahí no le llevaba ni Borjo Vigna, no le llevaba López Cuando perdió el medio el Celta es cuando mejoró mucho el Deportivo Valerón no lo...